Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Espíritu Santo Te llamamos, te invocamos Ven a este lugar Ven, envía tu amor Transforma nuestra vida En nuevas criaturas Transforma tu dolor Que no está bien Ayúdanos a conocer la verdad por favor Ven, Espíritu Santo A este lugar Ven, Consolador de los que sufren Ven, tú que vives en los corazones que te buscan Ven, que necesitamos de ti Ven, ven y desciende a este lugar Te pedimos Sana nuestra vida Y todas las heridas Que llevamos en el alma Ven, Espíritu Santo Ven, ven y desciende a este lugar Cúbrenos con tu presencia Y llénanos de ti Ven, ven y desciende a este lugar Que nuestro corazón se llene de tu amor Transforma nuestra vida Espíritu Santo Espíritu de Dios Ven, Consolador de los que sufren Ven, Consolador de los que sufren Ven, tú que vives en los corazones que te buscan Ven, que necesitamos de ti Ven, ven y desciende a este lugar Te pedimos tu gracia y bendición Ayúdanos Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios Y llénanos Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios Y llénanos Y llénanos